aquí estamos de nuevo para hacer el edificio más famoso que hay en madrid que es el metrópoli vamos a intentar hacerlo un poco al estilo de mi amigo álvaro castañe que se yo creo que es el mejor paisajista urbano que yo conozco y además simplifica muchísimo todas sus acuarelas son unas que quedan muy agradables y tienen una poca complicación o digamos no tienen excesiva complicación yo creo que os va a gustar empezamos haciendo un dibujo de la foto que habéis visto hay que procurar no liarse mucho con el dibujo yo tiendo a liarme tengo que andar continuamente mirando cómo simplificarlo es un peñazo esto de ver cómo se hace un dibujo pero no es un peñazo esto de ver cómo se hace un dibujo pero Si vosotros pedís que os pongan los dibujos, yo los pongo. Este es el edificio que más he pintado yo en mi vida. He pintado al óleo, a acrílicos y a escuarela. Me falta pintarlo a pastel y con ceras. Me falta pintarlo a pastel y con ceras. Me falta pintar paisajes urbanos. Bueno, hay que captar un poco lo que es el espíritu de los edificios y de la zona. Pero no liarse mucho porque si no terminas ahí con una especie de cuadro hiperrealista insoportable. Y aparte tiras dos semanas para hacer el dibujo del edificio y otras dos semanas para pintarlo. A mí me gusta más un efecto más impresionista, tipo Álvaro Castañé. Las cosas excesivamente realistas, y no quiero decir nada de hiperrealistas, a mí no me gustan. Las cosas excesivamente realistas, y no quiero decir nada de hiperrealistas. Las cosas excesivamente realistas, y no quiero decir nada de hiperrealistas. Las cosas excesivamente realistas, y no quiero decir nada de hiperrealistas. Me he pasado a utilizar unas minas más blandas, una mina tipo B, para que lo veáis mejor mientras grabamos. y he equilibrado todo lo que he podido los colores con los medios que tengo con los medios que tengo Y ya está. Bueno, este dibujo le quedan por poner ahí... Cuatro ventanas y los edificios de la Gran Vía. Y luego voy a dar unos coches y unos personajes que vamos a colocar. Ya están los coches por ahí. Como casi no hay diferencia de altura de donde yo estoy, donde se ha hecho la foto al edificio, pues las personas andarán con las cabezas más o menos todas a la misma altura. Ya está. 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 Y ahora estoy dándole una segunda aguada sobrehúmedo. Podéis poner un poco de color para que resalte el edificio. Estoy utilizando un pincel de esos de mopa. cogen mucha agua, son muy cómodos para estas historias. El cielo está un poco chapuza, pero bueno, no se puede ser perfecto. Cuando te pasa esto, que el cielo al darle una segunda aguada o tal no te ha quedado muy bien, no lo toques. No se te ocurra meterle el pincel, déjalo que se seque. Cuando se seque, si no te gusta, entonces. Normalmente cuando se seca te gusta, pero si no te gusta es cuando puedes retocarlo. Mientras tanto, no lo retoques para nada. Déjalo que escurra el agua y se aclarará solo. Los colores que vamos a utilizar son los mismos que utiliza Álvaro, más o menos. Son muy primarios. Él utiliza muchos tonos oscuros, que yo los hago con mezclas, por supuesto. Pero en general lo que se utiliza ahí es el siena natural, siena tostada, sombra natural, sombra tostada. Y para usted de contar, ¿no? Si quieres hacer tonos muy oscuros, pues entonces ya con los azules oscuros o los verdes oscuros y un poco de carmín, ya tienes el tono más oscuro que puedas necesitar, ¿no? Y esto es una historia que me hace la cámara, que tengo que estudiar a ver por qué lo hace, que de pronto se pone en marcha el zoom y me recorta el plano. Pero bueno, no es grave, así vamos viendo el detalle. Aquí ha habido suerte porque al recortar el plano se ha quedado en la parte que iba a pintar. de echarle una aguada al árbol, ahí con un verde oliva, un poco de sombra tostada y ahora un poco de verde perigleno. Desconozco porque se produce esto en mi cámara. Trabaja con un programa propio y es posible que haya dejado sin fijar alguna de las variables que tiene. Pero bueno, puede servir. Toda la colera está pintada con el mopa ese pequeño y unos pinceles, pinceles perlas. Del 12 y 10. Y unos pinceles o capi que son igual que los perlas pero a mitad de precio, no son tan buenos, pero bueno. Del 8. Y eso es todo. No, no hay más, más historia. Como estoy pintando, no miro a la pantalla y no me he dado cuenta de que esto sigue ahí con un enfoque recortado, con un encuadre recortado. Y hasta que no me doy cuenta no vamos a ver el resto porque... Bueno, estoy pintando por ahí, pero no sé ni lo que estoy pintando en ese momento. Tampoco se pierde mucho. Ahí está. Ya me he dado cuenta, lo he vuelto a encuadrar. Y ahora que ha hecho pues que me ha perdido el equilibrio de color que tenía. El balance blanco y todo eso que estaba muy bien, muy centradito, muy mono. Pues ahora se ha ido a hacer gargaras. Odio este equipo tan barato que tengo, pero no tengo otro. Estoy en plan de esa mezcla de azul muy oscuro con sombra natural. y sin la tostada para hacer un tono oscuro, pero que no contenga negro. Me gustan los tonos oscuros que no contenga el negro porque suelen manchar demasiado. Aunque Álvaro dice que no. Es más, Álvaro tiene un color que le han hecho especial para él que es un gris muy oscuro, casi negro. Es más, Álvaro tiene un gris muy oscuro. Estos pinceles perla puntean muy bien. Yo creo que puntean mejor que los de Marta Sibelina. Para este tipo de pintura rápida van muy bien. Aunque en principio, tengo entendido, aunque no estoy seguro, que se hicieron para pintar con acrílicos. Me decían que no cogía mucha agua, tal, se marcaban en rollo. No. 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 Gracias. Como veis en la paleta, todos los colores que hay son absolutamente primarios, no hay, no he utilizado ningún color sofisticado, de nada, por lo cual podéis utilizar cualquier marca, no hay problema con la transparencia de los colores. Álvaro trabaja dándole muy poca importancia al color, y le queda muy bueno, con el estilo de Álvaro triunfo siempre. Es una ecuadera de unos 40 minutos en total. Aunque realmente se tarda un poco más, porque a veces hay que parar para que se seque. Yo también paro porque me aburro, me canso de ver la acuarela y no enterarme de cómo va. Entonces paro, doy una vueltecita y luego vuelvo a seguir. Y eso siempre es interesante, el tomarse un poco de tiempo para ver un poco con perspectiva qué es lo que estás haciendo. Cuando puedes, como es este caso de acuarelas grabadas. Gracias. 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 En los servicios de la Gran Vía apenas marcaron unas cuantas ventanas, las dos pequeñas cúpulas, esas que son por arriba, y se acabó, y ahora podemos ver el efecto de cómo quedó el cielo después de secarse. Quitando la mancha de la derecha, producida por un exceso de agua y no lo dejé escurrir, pues está bastante bien, así que lo mejor es no tocarla y se acabó. Produce el efecto que yo quería, que es que hubiera un poquito de contraste con los edificios. Otra vez se ha movido el zoom. Buscar dónde fijarlo para que no se mueva. El programa de esta cámara tiene uno que es encuadre, encuadre automático. Es posible que lo haya dejado en la posición encuadre automático y entonces encuadra lo que quiere. ¡Gracias! 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 Y ya está. Y está claro que cuando estoy pintando no me fijo en nada, no más que en lo que estoy pintando. La pantalla, que la tengo delante y que tiene treinta y pico pulgadas, pues no la miro, por eso no me entero si se ha movido el zoom o no. Bueno, ya ha vuelto el zoom a su sitio. No ha vuelto porque lo he puesto yo. Que la cámara ya tiene un par de años, pero, o año y medio, pero el programa, el software de la cámara es nuevo. Y ya se ve que algunas cosas del software no las domino. Bueno. Bueno. Yo algunas veces sustituyo el sinatostado por el naranja. Lo utilizo mucho y el naranja con los azules hace unos tonos muy bonitos, el naranja transparente, para sombras y tal. Bueno. 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 Me gustan los tonos de sombra del árbol. Me gustan los tonos de sombra. Me gustan los tonos de sombra. Me gustan los tonos más o menos oscuros al asfalto. Me gustan los tonos de sombra del árbol. Me gustan los tonos de sombra del árbol. Me gustan los tonos de sombra. Me gustan los tonos de sombra del árbol. 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 Gracias. Este papel aguanta lo que le echen, se llevan 7 litros de agua por esa zona y se siguen comportando como un jabato. Estoy preparando para hacer la victoria alada, pues está con sombra tostada y con azul muy oscuro, queda un tono oscuro bastante majete. Con ese voy a reforzar un poco la cúpula. Ese es el tono más oscuro de todos los que estoy utilizando. Me faltan ahí las farolas. Pues ya están. Un poco de perfilado en los coches. Realmente se ve un poco. Han quedado un poco chapuzas pero no desentona mucho. Vamos a dibujar unos toques que hay ahí en la entrada central. Es una especie de bandera de España, eh. O a mí me lo parece y se lo voy a poner. Esta es la única alegría que tiene, son estos toquecillos de rojo y amarillo. Esto, muy poco. Y una señal que me falta por poner aquí. La señal no es prohibido el paso, una roja. Y ahora voy a utilizar un azul, que lo tengo nomás que en esta caja, se llama azul cobalto claro o teal. Teal. Es un azul que es bastante opaco y es muy bonito. Sobre todo resalta mucho. Entonces, para dar así cuatro toques, no suelo utilizarlo. Tampoco mucho, pero bueno. Un gran panorama. Pues. Bueno. Diga usted. No, estoy preparando la clase de mañana. No, 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 ni. No, 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 ni nada. y esto con cuatro toques más pues lo consideramos acabado listo y a otra cosa mariposa un poco más Y ya está. Pues procedemos a la firma, en rojo por supuesto, para que tenga un poco de contraste, lo hace siempre Álvaro. Estos cuadros, como sus cuadros son muy oscuros, lo suele firmar en rojo. Yo firmo JR, como ya habréis visto en todos los cuadros. Y con esto de un bizcocho podemos darle el pase. Unos toquecillos que parece que faltaban. No hacían ninguna falta, pero bueno. No hacían ninguna falta. No hacían ninguna falta. ¡Suscríbete! Son detalles que lo único que hacen es fastidiar el cuadro original, pero que siempre los pongo al final. Y aquí está el final del final, y la próxima semana pues más. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.